Estamos en semáforo naranja, estamos en riesgo de pasar a semáforo rojo. Tenemos la tarea de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, es por ello que ahorita estamos visitando todos los mercados para concientizar, establecer el uso del cubrebocas, que todos los locales tengan su gel antibacterial. Ahorita llevamos un 80%, llevamos más de 40 mercados visitados.